La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Esta práctica viola los derechos de las niñas a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba provocando la muerte. Las consecuencias dañan irreversiblemente a estas niñas que habitualmente parecen el resto de su edad adulta infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones del parto y muerte del recién nacido, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, así como la imposibilidad de disfrutar de una sexualidad plena. En diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre la eliminación de la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina consiste en realizar un corte parcial o total de los genitales femeninos por razones culturales o religiosas. Se practica en la mayoría de los casos en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años, y ocasionalmente en la edad adulta. La mutilación genital femenina es una costumbre en algunos países de África y Oriente Medio. Hay más de 200 millones de víctimas en los 30 países donde se concentra esta práctica. En África, cada año unos 3 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina. También en Europa, medio millón de mujeres y niñas, aproximadamente sufren esta agresión, y en España son casi 24.000 niñas las que corren el riesgo de ser víctimas. Nuestra región, con más de 500 niñas, no queda exenta de esta posibilidad. Como cualquier otra forma de violencia de género, lo más importante en la erradicación de la mutilación genital femenina es la prevención. Para proteger la vida y la salud de las mujeres y las niñas es necesario el esfuerzo en prevenir e informar. En concreto, combatir la mutilación genital femenina no depende exclusivamente de la existencia de protocolos. También se requiere que los y las profesionales tengan una adecuada formación y habilidades para orientar a las familias y los entornos, tanto familiares como comunitarios, sobre los daños y las consecuencias que tienen para las niñas en la mutilación genital. Es nuestra obligación, como institución, instar a los gobiernos central y autonómicos a poner en marcha protocolos para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina y, simultáneamente, realizar un trabajo sostenido de prevención, sensibilización e información contra la mutilación genital femenina. Reiteramos nuestro rotundo rechazo a esta agresión que no tiene ninguna justificación, sino que, por el contrario, implica graves lesiones sobre la salud de millones de niñas y mujeres en el mundo, así como a las consecuencias que tiene la vida de mujeres y niñas que tienen derecho a disfrutar vidas dignas y libres de violencia. Cartagena, 11 de febrero de 2016. Firmado por los cuatro portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea. Muchas gracias, señor secretario. Primero, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.